¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Que viva nuestra patrona! Ahora vamos a ir al pregonero que trae un mensaje diferente, distinto y el mejor. ¡Eh, gracias! Que os quiero pregonar de todo corazón. Porque sé que esta es nuestra iglesia antigua y para ella siempre va nuestro pregón. ¡Aplausos, señores, para nuestra iglesia antigua! ¡Ha venido la Reina de España conmigo! ¡A Sonsonate ha venido a pregonar! ¡A uno de los barrios más antiguos! Este es un barrio con gente de dulce, mirada. Ven a conocer este rincón mágico donde hay gente buena y trabajadora que siempre viven en un lugar fantástico donde existen personas emprendedoras. tenemos un arcarde, un arcarde muy trabajador y activo, hombre con orgullo que ha forjado su destino. Más que un arcarde del barrio es nuestro amigo. Si usted lo conoce, le presento al cipote Aquino. ¡Aplausos, señores, por el cipote Aquino! Vamos a pregonar a personas especiales que han marcado parte de la vida con la noticia de las fiestas patronales ¡Digo mis poemas con palabras sentidas! ¡Sonsonate! ¡Eh, Dios y tía! ¡Sonsonate lo quiere por su devoción! ¡Es una persona con el más alto rango! ¡Con humildad le traigo mi pregón a este humilde sacerdote nacido en Chalatenango. ¡Aplausos, señores! Un primero de noviembre un primero de noviembre día cuando fue ordenado con gran conocimiento en filosofía y la Iglesia Católica es muy respetado por sus estudios mayores en teología. ¡Aplausos, señores! ¡Es una persona que a la gente de la fe siempre fabrica! Estuvo en San Julián Obispo y en San Silvestre de Armenia. ¡Estudió dos años! Allá por Costa Rica es un sacerdote de Mole Corona de Gardena. ¡Así que aplausos aplausos para nuestros sacerdotes! ¡Pregonamos estas coplas antepropios y extraños! Y estas poesías no han sido fáciles almarlas. ¡Celebremos juntos los 50 años de ser ordenado sacerdote! ¡El Padre Humberto Jesús Ayala! ¡Pregonamos! 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 Estos pregones que eran para usted pues siempre se tienen que terminar. Pero nosotros de aquí nos vamos a otro lugar. Nos vamos a despedir de este barrio ¡Qué bendito! Que la redención siempre esté contigo. Barrio El Pilar es el más bonito aquí es donde viven nuestros grandes amigos. ¡Aplausos señores para los habitantes del Barrio El Pilar! Por eso por eso nos vamos diciendo adiós de todo corazón. ¡Eh! Dice dice el Padre Ayala que tome el fresco que es creo de cebada y centeno y le asegura que no le ha puesto veneno. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Así que por eso nos vamos diciendo adiós a este barrio bendito porque yo me despido con este pregón que le doy su bendición. Por lo tanto yo le pido a nuestros queridos amigos que Dios bendiga a todos por medio de este pregón. ¡Gracias! ¡Aplausos! En el frontispicio se inicia este camino por todos son sonate con sus pintorescos lugares. Va saludando el señor Arcarde Don Roberto Aquino con eventos municipales que son muy familiares. Hubo una compra de camiones para la basura. También un programa de becas municipales. Talleres de teatro, danza, fotografía, dibujo y pintura ya que tenemos un Arcarde con grandes ideales. El pregón municipal es bonito concepto de las cosas de la vida que siempre logra. Vamos anunciando todos los proyectos y de la alcaldía también decimos las obras. Mega Plata fue un gran éxito logrado. Es nuestro propio centro comercial. Comerciantes con los que siete años hemos alcanzado compra de todo para su ocasión especial. Tiene sus programas este centro mercantil con proyectos adicionales con blanca conciencia. Cuenta con un centro multidisciplinario y atención infantil para su prioridad es las niñez y la adolescencia. También tenemos muchos programas sociales cursos de inglés escuela de música y cursos de computación. Venga a inscribirse en los talleres municipales también en la banda municipal que le tocan cualquier canción. Es necesario que le digamos algunos detalles hacemos obras en la ciudad y los cantones destapamos la bocana y recarpeteo de calle hay campañas de visión y de fumigaciones. Pero en este momento diré algo delicado cosas que se supone no tendría que hablar. En la alcaldía unos chambres me han llegado espero no se vayan a encachimbar. Tenemos un personaje que es un caballero que piensa que es el chinchín de toda mujer de nuestra alcaldía es nuestro tesorero piensa en esta vida todo puede tener es todo un erudito de la escuela del saber porque da clases en la universidad y abrindo pero está en rumor que tan solo es bachiller es un negro que anda por ahí que le dicen pelo lindo aplausos señores para pelo lindo que se escuche un aplauso tío que muerta está la gente digo yo te estoy diciendo esto para prepararte en sus brazos líder él es Kun perdón masajero de nuestro gran equipo son sonatos es un hombre amargado pero muy sencillo es cascarrabia como tú ustedes un mensaje le mandan a Miguel Castillo que le deje de tomar las piernas a los negros pero cuando los chambres se estimulan en honor a esas nuevas incorporaciones con los que no trabajan ya se disimulan nos referimos al grupo de los huevones hay un señor que se la pica de bonito con lo anda en su manita el cafecito este maestro se siente un rey del parquecito vaya a buscar trabajo al que le dicen al exito aplauso señor para el club de los huevones que esperamos que un día nos vengan a sorprender los miembros de los huevones van aumentando por eso me han pedido este pregonal los taxistas los espacios van buscando grupo de huevones pónganse a trabajar hay una señorita que le gusta el carnaval es coqueta de la pica de bonita pertenece al consejo municipal piensa que es modelo y ella es bien chiquita no la conozco no la he visto en persona pero me dicen que tiene disparita por su nuevo look que le den un diploma Carla Caría se parece a la niña venguita aplausos señoras para Carla Caría pregonaremos a todos los hombres con suerte que amaron a esta mujer hermosa entre besos y caricias que ya no encontraron la muerte pagaron con la vida de manera costosa este pregón fue muy solicitado tiene llorando a varias suegras porque tres veces se ha enviudado y le dicen la viuda negra quien será quien será Dios no es que es hemos llegado a nuestra cadena al barrio San Francisco de mis amores en el mar hemos dejado una blanca estela y agradecerá a la virgen sus favores toma la ruta que es muy especial si al barrio San Francisco quieres conocer está ubicado aquí por el hospital puedes visitarnos y felicidad tener es un barrio con gran auge comercial si el barrio San Francisco quieres conocer trabajadoras su gente de gran corazón por esto les anuncio nuestra fiesta patronal trayéndole desde España este aleje pregonar si quieres puedes seguir mi camino a mi me vienen siguiendo los concejales un aplauso les pido a don Roberto Aquino para iniciar nuestras fiestas patronales hay una mujer que da un gran aporte la vengo a saludar porque traigo mi tanate hay una mujer que da un gran aporte la vengo a saludar porque traigo mi tanate no se pierde un partido le gusta mucho el deporte gana o pierda ella es fiel a su equipo el son sonate una señora de edad avanzada el tiempo se termina dinámica colaboradora y es de gran corazón si la buscas para un mandadito dale su propina todos la queremos a doña Isla de León nuestro barrio es de gran tradición se ha destacado por tener rica comida desde la España que le traemos este pregón doña Merceditas usted es nuestra consentida a su comida le pone verduras y elote le pone un sazón y la deja sabrosita vengan a comer a la cueva del sope pregunte por Mercedes Sánchez la que prepara la cochinita todo lo que comienza tiene que terminar pero no dejemos de pedir bendición es por eso que en este recitar aquí les dejo mi humilde corazón me voy con mis amigos a otro lugar pues quiero continuar la bonita tradición de alegre a los corazones con mi pregonar pidiéndole a la Virgen de Candelaria su bendición